Hola chicos, saludos desde Chile, Sudamérica. Mi nombre es José Elgueta, soy artista gráfico en mi país. En esta ocasión seré juez en la World Heritage Painting Competition. El patrimonio mundial es un regalo de la naturaleza y un tesoro de la humanidad. Con el fin de promover la importancia de proteger el patrimonio mundial a más personas, la AAA una vez más realizó el concurso de pintura de patrimonio mundial. Podrás mostrar todo tu talento y generar una red de contactos con los demás competidores. Puedes ver las bases en la página de Asian Art Association. No pierdas esta gran oportunidad. Gracias por ver el video.